Música Heredí mi tiempo en conquistarla Heredí la cuenta de las llamadas que yo le hacía en las madrugadas Las flores que le envié, todo eso para qué Y yo de tonto, con la esperanza de enamorar Con serenatas y con poesías que para nada Me iban a hacer caer, fue su forma de ser Es totalmente diferente a la persona que yo creía que era Ellas y amigos con derechos nunca toman nada en serio Y yo queriendo tratarla como princesa No te imaginas que estos labios tan perfectos Sale pura hipocresía Su corazón tiene un candado que nadie se lo ha quitado Y yo juraba que era el amor de mi vida Y esto era de la mía Cuando pensé que me había encontrado una dama Resulto ser una mujer de la esquina Y yo de tonto, con la esperanza de enamorar Con serenatas y con poesías que para nada Me iban a hacer caer, fue su forma de ser Es totalmente diferente a la persona que yo creía que era Ellas y amigos con derechos nunca toman nada en serio Y yo queriendo tratarla como princesa No te imaginas que estos labios tan perfectos Sale pura hipocresía Su corazón tiene un candado que nadie se lo ha quitado Y yo juraba que era el amor de mi vida Y esto era de la mía Cuando pensé que me había encontrado una dama Resulto ser una mujer de la esquina Música 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 Música